La Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha iniciaba este pasado fin de semana el circuito Alevín Federativo con el que se reinician las competiciones para esta categoría en la región. Un circuito en el que participarán 22 equipos, 16 en la competición masculina y 6 en la femenina, y que ha permitido que los baloncestistas en edad escolar hayan podido regresar a las canchas para reencontrarse en partidos oficiales. Esto es lo que ocurría este pasado sábado en el pabellón municipal, en tanto que Campo de Criptana se convertía en sede para la disputa de esta primera jornada, que también se desarrolló en las localidades de Talavera de la Reina, Toledo, La Roda y Alcázar de San Juan. Así, en el circuito Alevín masculino, el equipo del club baloncesto criptana se enfrentó a dos partidos. El primero contra el Cuenca, donde los criptanenses dieron una buena imagen con un elevado ritmo de juego que propició continuos robos de balón terminados la mayoría de las veces en situaciones de ventaja numérica, lo que trajo consigo un alto ritmo anotador que no bajó en todo el partido, propiciado por las continuas rotaciones de jugadores. El resultado final fue de 73 a 21. El segundo partido lo jugaron contra el grupo 76 Alcázar, y en él también se pudo ver un gran juego de los criptanenses ante un rival con más altura que el nuestro y que planteó una intensa defensa en toda la pista. Muchos robos de balón y rapidez en las transiciones defensa-ataque fueron las premisas de los criptanenses que trajeron consigo canastas fáciles que hicieron que se despegaran en el marcador. Además, en ataque posicional tuvieron la suerte de anotar desde lejos lo que, unido a los contraataques y buenas decisiones de pase, dieron lugar al marcador final de 58 a 37. Por su parte, el equipo alevín femenino también regresó a la cancha después de un año sin poder jugar, acusando la inactividad que se reflejó con muchos nervios sobre la pista. El primer partido las enfrentó a la roda, ante las que comenzaron con un ritmo alto de juego y algún despiste en defensa. Sin embargo, pronto empezaron a anotar fácilmente y con confianza en ataque, aportando todas acciones positivas en el juego, lo que trajo consigo la apretada victoria por 34 a 32. Tras un pequeño descanso, las chicas jugaron su segundo encuentro de la jornada, esta vez ante las vecinas del grupo 76 Alcázar, y que al igual que ocurrió en el primer partido fueron de menos a más, ganando confianza y demostrando una gran mejora de juego con respecto al inicio de la mañana. Situación que propició que el partido terminara con un cómodo marcador favorable a las criptanenses. Sensaciones más que positivas para el regreso de los más pequeños a la competición oficial. Enhorabuena para todos y todas.